Mi nombre es Eduardo García y a nombre del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla y de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, que es una de las instituciones junto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida esta tarde a esta actividad inaugural con la cual estamos dando comienzo a la vigésima edición del Diplomado Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos de la USGAL y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es para mí un verdadero motivo de orgullo y también es un honor que esta tarde abramos estas actividades con la intervención del doctor Claudio Lomnitz, un destacado científico social mexicano, chileno de nacimiento, que está ahora mismo trabajando en los Estados Unidos. Pero antes de comenzar, yo quisiera para abrir formalmente esta actividad pedirle a parte de nuestras autoridades universitarias, en este caso a la maestra Erika Ollinger, que es la directora de Educación Continua de nuestra universidad. Se sirva dirigirnos un breve mensaje para formalmente abrir esta actividad. Por favor, maestra Erika, le doy la palabra. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a este espacio que después de, bueno, es esta la veinteava edición del Diplomado Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos y si están ustedes aquí el día de hoy es porque comparten esta convicción de que juntos podemos construir una sociedad más justa, una sociedad más digna, una sociedad más pacífica y que están también conscientes de la relevancia de estos temas en los tiempos complejos que vivimos hoy en día. Yo les quiero dar la bienvenida a este espacio, felicitarles por tener la valentía por darse el tiempo, por hacer el compromiso de estar aquí el día de hoy y saber que juntos y a través de estos espacios de reflexión se puede... Se nos ha interrumpido un poquito la comunicación de la maestra Erika Vamos a ver si la podemos recuperar en unos segundos Son las cuestiones de la tecnología que nunca dejan de sorprendernos Pero, bueno, solamente mientras recuperamos la comunicación con la maestra Erika yo quiero decir que... Sin más, pues yo les doy... Maestra Erika se cortó su comunicación un poquito cuando nos estaba diciendo que valoraba la valentía de quienes se habían inscrito Ahí se cortó, si nos recobras... Perdón, sí hubo un pequeño problema de conexión Bueno, y sin más, pues yo quisiera reiterar nuevamente la bienvenida a este programa para que juntos y juntas podamos reflexionar y construir esa sociedad en donde todos y todas realmente tengamos su cabida y no solo podamos vivir, sino que además queramos vivir Entonces, sean bienvenidas Muchas gracias, maestra Erika Y junto a usted, también agradezco el trabajo que ha desarrollado todo el equipo de educación continua a lo largo de estos meses de promoción del diplomado y que sin la participación de compañeros como Alejandro Santillana sin nuestro compañero Amador y todo el equipo que está detrás de esta dirección de educación continua pues yo le agradezco todo el trabajo realizado para poder llegar a este 28 de abril como estamos llegando Entonces, muchísimas gracias por su palabra, maestra Erika Y a continuación, le doy la palabra a la maestra Rosario Arrambide González que es la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría y a quien también le pido, por favor, que nos digan unas palabras Muchas gracias, Eduardo Pues buenas tardes a todos y todas las que nos están acompañando en esta conferencia inaugural de nuestro Diplomado Interuniversitario de Derechos Humanos que se impulsa desde las distintas universidades jesuitas de América Latina junto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos En esta conferencia inaugural, como ya mencionaba Eduardo tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Claudio Lomnitz a quien saludo con mucho gusto a quien le doy la bienvenida y le reitero que es un honor para este instituto que nos esté acompañando pues en esta apertura de este ejercicio académico quiero también compartirles para todo el alumnado que nos está acompañando y que está por iniciar estas menciones de nuestro diplomado que como ya mencionaban, llevamos ya 20 años de forma ininterrumpida pues facilitando estos diplomados a través de 13 universidades de América Latina y son 13 universidades en donde pues tenemos la preocupación y queremos aportar a través de estos ejercicios académicos a la sensibilización en temas de derechos humanos y contribuir a mejorar pues sí, contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos desde nuestros países ustedes saben que este ejercicio académico se conforma por cuatro diplomados en materia de acceso a la justicia de educación, de participación ciudadana y de seguridad humana que son temas de gran envergadura en nuestros tiempos actuales y frente a la grave crisis de derechos humanos que estamos viviendo no solamente en México sino en los distintos países de la región de América Latina y estamos muy contentos porque hemos llegado ya a 20 años y durante estos 20 años se han graduado aproximadamente 20 alumnos y alumnas de estos ejercicios académicos tenemos la esperanza de que todos estos alumnos y alumnas que han transitado por estos ejercicios pues que puedan poner en práctica todos los conocimientos adquiridos y que puedan contribuir a una cultura de respeto a los derechos humanos pero sobre todo a ejercicios de promoción y de defensa de forma digna y de forma comprometida y esa es la esperanza también que estamos colocando en el alumnado que está por cursar esta edición esta edición número 20 a los y las alumnas que están acá y a quienes por supuesto que les doy la bienvenida a esta conferencia inaugural y donde les reitero que tenemos esta esperanza que los ejercicios los conocimientos que se adquieran durante este diplomado sean puestos en práctica para apostar a la transformación de la realidad social para apostar a la promoción y defensa de los derechos humanos desde donde los distintos espacios en los que se encuentren todos y cada una de ustedes y que aprovechen muchos estos diplomados porque además es una experiencia en donde pueden compartir no solo conocimiento sino también eso la experiencia con compañeros y compañeras de otros países y poder compartir experiencias en la promoción en la defensa, buenas prácticas, etc. Entonces pues les deseo que sea muy fructífero este diplomado les doy la bienvenida a todos y todas por supuesto que agradezco al área de educación continua que hace posible también este ejercicio académico a Eduardo García y a mis compañeros en el equipo del Instituto de Derechos Humanos para que estos diplomados sean posibles y se estén impulsando desde esta Universidad Iberoamericana de Puebla en conjunto con las otras 12 universidades y bueno, sin más les doy la bienvenida le doy la bienvenida a doctor Claudio muchas gracias por estar con nosotras gracias muchas gracias Rosario y bueno, ahí hubo un detallito en las palabras de Rosario tenemos afortunadamente más de 2.000 egresados de este diplomado a lo largo de estos 20 años de América Latina y hay que sobrevivir también del Caribe porque también participa el Centro Pedro Francisco Bonó de República Dominicana y eso nos permite también tener pues una mirada desde esta isla de la española que en sí misma evidencia las tensiones y las bestiales desigualdades de esta parte del mundo igual que Pedro Bonó está también colaborando en este diplomado universidades como la Javeriana de Colombia o la UCA de Centroamérica con su dimensión que tiene en Nicaragua esta legendaria universidad de donde salió trabajando donde fue rector precisamente Ignacio Yacuría y recuperando un poco las palabras de Ignacio Yacuría pero antes de darle la palabra al doctor Lomis quiero también darle la bienvenida a saludar la presencia de nuestro amigo, compañero y coordinador académico también de este diplomado que es el maestro Alipio Nahui con quien vamos a tener más adelante la posibilidad de platicar después de la intervención del doctor Lomis entonces, pues sin más voy a permitirme hacer una muy breve para una muy breve semblanza o algunos datos de la semblanza que el Colegio Nacional al cual ingresó el doctor Lomis en 2021 pues publicó en su página web el doctor Lomis dice la página del Colegio Nacional nació en Santiago de Chile en 1957 llegó a México con su familia en 1968 no podría ser un año más simple es naturalizado mexicano y es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa también doctor en la misma materia por la Universidad de Stanford ha sido profesor titular en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en su alma mater en el Colegio de México en la Universidad de Nueva York la Universidad de Chicago y bueno, también desde 2006 en la Universidad de Colombia ha sido profesor invitado del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM del CIESA el CIDE y la Escuela Norte Superior de París así como la Universidad Libre de Berlín entre otras muchas otras actividades ha sido conferencista y ha dado cursos en diferentes partes del mundo y bueno repito actualmente es integrante del cuerpo de académicos notabilísimos que tiene la Universidad de Colombia y es el doctor Claudio Lomitz quien va a desarrollar con nosotros en parte nos va a compartir parte de las lecciones que dio precisamente al ingresar al Colegio Nacional y el diálogo con él muy generosamente permitió que titularamos esta conferencia Neoestado, Violencia y Sociedad Desgarrada en México en el marco precisamente pues de lo que tal vez podríamos llamar una crisis civilizatoria aunque no sé si aplica el concepto de crisis pero en este momento de fractura en muchas dimensiones de la sociedad mexicana y esperamos entonces que seguramente así será vamos a encontrar claves para tal vez en el marco de esta realidad tan compleja pues para hacernos cargo de la realidad un poco para Frasiano y Nación de Acuría entonces sin más pues le doy la palabra al doctor Claudio Lomitz agradeciéndole nuevamente su presencia muchísimas gracias Eduardo muchas gracias a la universidad por esta esta gentil invitación para mí es un un gusto y también un privilegio poderme dirigir a todos ustedes a todos ustedes el trabajo de derechos humanos que viene realizando desde hace años la red de universidades jesuitas en México y en América Latina es realmente formidable y para mí es un un privilegio poder compartir con ustedes lo que voy a a leerles y conversarles un poco es el capítulo de entrada a un librito que va a salir ahora en unos meses aquí en México que tiene por título el tejido social rasgado y la idea que me animó a escribir estos estos ensayos es que tal vez desde el que cada quien un poco puede tal vez contribuir un poco a a la problemática tan tan potente actual creo que la expresión de Eduardo García Vázquez de crisis civilizatoria es muy justificada entonces pensé que lo que podía yo hacer es usar un poco mi la disciplina en la que estoy formado que es la antropología social para tratar de pensar algunos de estos problemas contemporáneos con la idea muy clara de que se necesitan muchos ángulos muchas disciplinas muchos saberes para empezar a entender cabalmente lo que nos está pasando y poder encontrarle poco a poco salidas a a a a nuestra realidad contemporánea entonces esta esta conferencia que les voy a compartir hoy este texto es como dije la entrada a este nuevo libro que se llama interpretación del tejido social rasgado y comienzo espero que al final tengamos algo de tiempo para poder discutir es común imputar la violencia en el méxico actual a un rompimiento del tejido social a nivel intuitivo la imagen parece adecuada ya que la violencia que hoy es cotidiana profana nuestros valores morales más arraigados el secuestro mansilla el valor de la libertad la violación el de la integridad de la persona el asesinato violenta el derecho de existir y el desmembramiento de los cadáveres le roba la dignidad a todo indefenso de hecho la desaparición de una persona denega incluso el duelo de quienes compartieron el mundo con ella todas estas formas de violencia son moneda común en el méxico actual y no tenemos siquiera una narrativa o épica en que se pueda reconocer lamentar e ir sanando estos ultrajes a veces decimos que hay una guerra contra las drogas pero lo que no hay lo que hay no es precisamente eso la guerra de troya tenía un fin la captura de Helena y la derrota de los troyanos o de los saqueos la llamada guerra contra las drogas en cambio no lo tiene no lo tiene porque las drogas son sustancias poderosas que como el famoso fármaco de los antiguos son a la vez un veneno una cura y un chivo expiatorio no se puede derrotar una cosa que es al mismo tiempo un veneno y un remedio ni mucho menos a un enemigo que hace las veces un chivo expiatorio el heroinómano el heroinómano ve en la heroína una cura para sus dolencias aun cuando reconozca también que ella lo conducirá a la muerte y por cierto hay estudios en este sentido Ángela García una antropóloga chicana de la Universidad de Stanford tiene un estudio sobre consumo de heroína en el Estado de Nuevo México en que las personas con las que ella conversaba constantemente hablaban de la heroína como los heroinómanos como un remedio que los iba a matar quitarle esa droga es robar el remedio a un desvalido el campesino que siembra amapola entre sus milpas sabe del peligro que le traerá ese cultivo pero entiende también que solo gracias a él podrá comer todo el año al igual que la heroína la amapola es también un problema y una solución un veneno y una cura y como la buena sociedad parece estar convencida de que la criminalidad se monta sobre la droga el encarcelamiento de productores adictos y distribuidores termina siendo un sacrificio expiatorio para una sociedad que no sabe cómo asegurar su propio bienestar la llamada guerra contra las drogas hace posible que la sociedad ignore las causas de muchos de sus males las drogas son a la vez un veneno y un remedio tanto para los drogadictos como para quienes viven de producirlas o venderlas y son un chivo expiatorio para la sociedad y los gobiernos que las culpan de lo que sea en una contienda así no puede haber un vencedor México está embarcado en una conflagración que tiene en realidad una finalidad ritual una nueva guerra florida cuyos cautivos hacen las veces de víctimas sacrificiales la llamada guerra contra las drogas no es una verdadera guerra pues no tiene como finalidad vencer o aniquilar al contrario más bien se trata de una forma de vida que tiene como condición y contraparte un nuevo tipo de estado pero este nuevo estado todavía no sabe contarse a sí mismo vivimos las guerras floridas de un pueblo que no ha terminado de inventar a su Huitzilopochtli digo que se trata de un estado que no ha sabido nombrarse a sí mismo porque cuando el gobierno lanzó su guerra contra las drogas no reparó en si tenía los recursos económicos necesarios para erradicar la economía criminalizada de las drogas por la vía legal tenía México los policías detectives peritos jueces y cárceles que hubiera necesitado tener para capturar y procesar legalmente a los delincuentes abocados a la economía de las drogas esta pregunta ni siquiera fue planteada cuando se lanzó la guerra contra el narco ni ha sido planteada hasta la fecha porque la respuesta hubiera tenido que ser un no rotundo y el gobierno estaba decidido a lanzar una ofensiva militar aun cuando sabía que con ella no podría construir una alternativa real a una economía que como ya dijimos produce venenos para unos y remedios para otros la salida extralegal significó un incremento brutal de la violencia no únicamente porque aumentaron los encuentros armados entre delincuentes y soldados sino también porque las fuerzas armadas hicieron del lado el trabajo de mediación que antes realizaba el endeble aparato de policías y de justicia del estado mexicano y en ese trance la moral comunitaria las costumbres cotidianas con todas las ideas del bien y del mal a que iban y lo que iba asociado a ellas se convirtieron en un objetivo táctico en una lucha sorda entre grupos armados que solo pueden conseguir treguas y equilibrios frágiles en su búsqueda constante de control de territorios las tropelías contra la moral comunitaria han sido tales y tantas que nos han dejado sin palabras y entonces inculpamos precisamente a esa moral y decimos que se ha roto y buscamos en esa rotura los resortes más íntimos de la violencia que se hace cada vez más presente pasmados ante las atrocidades cotidianas que saturan la esfera pública recurrimos a los viejos principios de la moral comunitaria como si fueran el último recurso para frenar tanta profanación hay quien le ruega a las madres para que por favor se encarguen de frenar la violencia de sus hijos apelando así al lazo más primario de todos la relación entre madre e hijo como si se tratara de un talismán capaz de recuperar la decencia y hacernos volver a la cordura y si eso no funciona entonces se hace escuchar la voz del presidente de la república para desde ese pináculo de la autoridad patriarcal buscar enderezar a los jóvenes extraviados de la nación que quizá hayan olvidado las lecciones más primarias de sus padres rescatando los preceptos morales en los términos más infantiles fuchi la violencia guácala así los que apelan a la moral imaginan que los que ejercen la violencia no han sido socializados adecuadamente o que han olvidado las enseñanzas de sus padres y que por eso mismo ahora quizá ahora sí oigan el regaño de quien vela por ellos y esté dispuesto a tomar el lugar del padre ausente son súplicas que apelan a lo más sagrado a las madres o al nombre del padre ausente y que hacen un llamado desesperado en nombre del fundamento mismo de lo social la familia y cuando ya hasta eso falla como ya falló afirmamos que se ha roto el tejido social en su libro sobre la tela como artefacto y como símbolo las antropólogas Jane Schneider y Annette Weiner mostraron que vista como metáfora de la idea de comunidad la tela resalta no sólo la interdependencia como la característica medular de lo social es decir el entramado como interdependencia sino que sugiere además su delicadeza además de invocar el apoyo mutuo y la reciprocidad la imagen del tejido social hace pensar en la fragilidad de los lazos sociales que al ser como hilos se pueden romper fácilmente la idea corriente hoy de que se ha rasgado el tejido social apunta a que se han desecho las relaciones de dependencia más íntimas y con ellas se ha debilitado la comunidad sólo que ojo esta idea no implica que las relaciones se hayan roto por la fuerza de la desigualdad recordemos que según Max Weber ser parte de una misma comunidad no implica igualdad sino ser parte de lo mismo los miembros de una comunidad suelen imaginarse a sí mismos como si fueran partes de un mismo cuerpo la cabeza el corazón y las extremidades por ejemplo y no precisamente como iguales y es justamente por eso porque la comunidad se basa en relaciones de complementariedad y no de igualdad que las relaciones comunitarias se desarrollan de la mano de mecanismos de mediación compensación e intercambio la imagen de las relaciones comunitarias como un tejido social exalta tanto la fuerza como la fragilidad de esa interdependencia pero como no entendemos por qué se ha vuelto tan endeble la comunidad buscamos acceder a sus reservas más sagradas apelamos entonces a las madres o a la religión confiamos en la fuerza persuasiva del gran patriarca solo que nada de eso ya funciona en un libro reciente sobre la antropología de los reyes David Graeber y Marshall Salins demuestran que es importante separar el estudio de la soberanía de una serie de atributos que tradicionalmente asociamos con el Estado como por ejemplo el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia o del de la impartición de la justicia en una rica discusión de la antropología comparada de la figura del rey Graeber y Salins demuestran que la soberanía ha existido en sociedades donde no hay administración pública ni monopolio de la fuerza legítima ni varios otros atributos que usualmente consideramos como aspectos esenciales de lo que es el Estado y muestran también que para comprender la naturaleza de esta soberanía no hay necesidad de referirse al monopolio estatal de la violencia legítima ni tampoco a una administración pública en vez nuestros autores argumentan que desde un punto de vista cultural no han existido nunca las sociedades igualitarias porque las sociedades sin una estratificación interna que sí que han existido habitan mundos sociales en que los humanos coexisten con eso que llamamos dioses o espíritus y que son en las palabras de estos dos ilustres antropólogos metapersonas que tienen al fin poder sobre la vida y la muerte de los miembros de la comunidad en otras palabras las sociedades llamadas igualitarias operan en un universo ontológico en que ellas mismas en que ellas mismas reconocen que ellas mismas reconocen como jerárquico dicho de otra manera las culturas humanas se han imaginado a sí mismas en términos jerárquicos desde siempre y no hay igualdad entre y cuando hay igualdad entre la gente resulta que eso que nosotros llamamos sociedad carece de soberanía porque está sometida al poder de dioses y espíritus con los que la gente tiene que negociar constantemente muchas veces este arreglo es figurado como un sistema en que conviven seres vivos que se mueven entre dos o más planos el terrestre un supramundo celeste y un inframundo cavernario por ejemplo y entonces la figura del rey imita a la personalidad del dios o del espíritu cuya invención lo precede siempre y en todos los casos así para Graeber y Salins la fórmula sociológica clásica que asociamos nosotros con Emilio Durkheim que propone que el mundo divino imita al mundo terrenal o que Dios es una sublimación del padre es falsa históricamente serían los reyes quienes hubieran imitado a los dioses y no al contrario y como corolario concluyen que entre los humanos la autoridad nunca es realmente secular y que la soberanía como idea y como institución tiene siempre un origen espiritual y exógeno por eso aunque los reyes sean dioses los dioses trascienden siempre la personalidad de cualquier rey un segundo corolario importante para nosotros hoy en México es que la soberanía no tiene por qué ir de la mano de todo el paquete de atributos que usualmente asociamos con el Estado ha habido reyes sin que haya Estado y los ha habido también que sólo tenían a su disposición aparatos administrativos raquíticos sin policías ni un ejército a su disposición estas ideas aparentemente esotéricas ofrecen un punto de entrada útil para nuestra temática porque en el México contemporáneo el Estado se ha despojado de algunos de sus atributos clásicos y por eso a veces imaginamos a nuestra violencia como un síntoma de un Estado fallido cuando deberíamos pensarla más bien como un atributo de un nuevo tipo de Estado la idea que estamos apenas a un pasito de ser un Estado fallido alimenta también una obsesión por eso que llaman la recuperación de la soberanía y que es en realidad una preocupación innecesaria porque uno de los pocos atributos que no ha perdido el Estado mexicano es precisamente la soberanía por eso aunque el Estado mexicano no consiga administrar la justicia en materia criminal sus presidentes hablan en nombre de la nación sin que nadie los contradiga y también mandan sobre el ejército aunque no consigan regular la policía el Estado mexicano de hoy tiene mucha soberanía y poca capacidad administrativa las fuerzas armadas viven y padecen esta realidad de mucha soberanía y poca administración de la justicia de manera íntima los periodistas los periodistas Daniela Rea y Pablo Ferri han documentado la práctica de ultimar heridos o presos tomados en la guerra contra el narco uno de los militares que entrevistaron le explicó lo explicó de la siguiente forma y cito aunque los lleves al juez con fesos con cuerpos y manos llenas de sangre los liberan esto que hicimos y se refería al soldado a que habían matado ultimado a ellos directamente a la gente que habían agarrado presas presos fue por por toda la gente que mataron cierro la cita más adelante en la misma entrevista el entrevistado completa la explicación esto que yo hice es justicia la venganza es personal esto es justicia es decir que para este soldado no hay justicia si no es extrajudicial ejecutada desde el ejército que se asume así como el representante por excelencia del poder soberano una ejecución de manos de las fuerzas armadas no sería entonces según este punto de vista una venganza personal sino un acto de justicia para el pueblo de México hay pues soberanía de más nadie tiene capacidad de ganarle a las fuerzas armadas pero lo que no hay es administración de la justicia las explicaciones del uso rutinario de la tortura siguen la misma lógica así otro soldado entrevistado por Rea y Ferry dijo cito sabe que moral y legalmente torturar está mal pero cree que en México la aplicación de la tortura es un correctivo inmediato que suplanta la más tardía y menos probable aplicación de una pena pena legal cierro comillas esta declaración revela algunas de las causas íntimas de las elevadas tasas de letalidad en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado que han denunciado los científicos sociales abocados a este tema aunque existan actos violentos que son gratuitos la violencia rara vez es un acto sin pasado y sin intenciones a futuro matar sin haber sido provocado y sin sufrir consecuencia negativa alguna es un acto soberano como hay pocos y cuando se institucionaliza la impunidad la violencia ejercida por quienes actúan sin sufrir consecuencias da pie a la formación de una sociedad de castas así por recordar un ejemplo histórico Cristóbal Colón describió a los habitantes de las islas del Caribe de la siguiente manera y cito ellos no tienen armas y son como y son todos desnudos y de ningún ingenio en las armas y muy cobardes que mil no guardarían tres y así son buenos para les mandar y les hacer trabajar sembrar y hacer todo lo otro que fuese menester y que hagan villas y se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres la invencibilidad de las armas europeas permitió una violencia sin frenos a no ser por los que provenieran del interior mismo del grupo dominante cuando hay tanta impunidad hay también soberanía y esa situación tiende a la conformación de una idea de superioridad algo de esa superioridad se transmina en las llamadas culturas del narco en que los grandes señores forman parte de un estamento con otra clase de prerrogativas y atributos que los que tienen quienes los sirven volveremos después sobre este tema por ahora importa remarcar que la impunidad es infrecuente y que la mayor parte de los casos de violencia se inscribe en relaciones de reciprocidad o para ser más precisos en el tipo de relación recíproca que la antropología ha denominado reciprocidad negativa el caso paradigmático de esta forma de reciprocidad negativa son las llamadas vendetas donde un asesino un asesinato conduce a los parientes del muerto a buscar una compensación cuando no hay un estado capaz de hacer cumplir esa exigencia los parientes se cobran el ultraje en mano propia matando al asesino o alguno de sus parientes este contra asesinato provoca entonces una nueva ronda de agresiones y centra así en una espiral de violencia según el historiador René Girard la institución antigua del sacrificio fue un remedio precisamente contra este tipo de espiral de violencia el sacrificio del llamado chivo expiatorio era entonces una manera de desviar la violencia del seno de la sociedad hacia un tercero más débil evitando de ese modo que la violencia se saliera de madre que provocara un contagio incontrolable de agresiones recíprocas en el espacio entre estos dos extremos el de la impunidad total y el de la violencia recíproca se ubicaría normativamente al menos la acción del estado que procuraría reducir la autonomía de los violentos y hacerse del monopolio del ejercicio de la justicia para con ella garantizar que la violencia no quedara impune y que tampoco pudiera ser castigada por mano propia solo que en México el estado no consiguió nunca consolidar esa función la institución del llamado caciquismo que en el estado en que el estado deposita la impartición local de la justicia y la regulación de la violencia en manos de un intermediario es un síntoma precisamente de esto en consideración de este hecho hace algunos años propuso una segunda modalidad de la reciprocidad negativa distinta del modelo simétrico de la violencia por vendetta que llamé reciprocidad negativa asimétrica y que es un tipo de relación social que inicia con un acto de violencia por ejemplo una violación una golpiza o un asesinato realizado para someter a una persona que no tiene la capacidad de responder a esa violencia de manera proporcional pero que tampoco puede recurrir al estado como protector este acto violento es acompañado casi de inmediato por un regalo simbólico o quizá alguna consideración o concesión de orden personal que sirve entonces para dar inicio a una relación de sometimiento de mediano plazo la reciprocidad negativa asimétrica es entonces una relación de dominación que tiene en su origen un acto de violencia seguido de un don simbólico esta violencia usualmente no conduce a la formación de una nueva casta porque está acotada en sus espacios de acción tanto por el estado como por figuras análogas en localidades vecinas pero si da pie a la formación de una jerarquía local es el mundo de Pedro Páramo donde todo el pueblo está emparentado simbólicamente por ser todos víctimas de las tropelías de un mismo cacique si analizamos en detalle estas tres maneras de ejercer la violencia la soberana la de la reciprocidad negativa simétrica tipo vendetta y la reciprocidad negativa asimétrica o caciquil podremos avanzar en nuestro empeño por especificar los significados de eso que figuramos hoy con la expresión demasiado imprecisa que es la de la rasgadura del tejido social tengo la idea de que la violencia mexicana actual puede ser entendida un poco mejor si la analizamos como tipos distintos de relaciones de reciprocidad negativa que sirven para articular la compleja geografía de las economías ilícitas ofrezco primero un par de casos para que se entienda a qué me refiero mi primer ejemplo proviene de una discusión que hubo en los años 1990 en las ciencias sociales sobre si los héroes de los llamados narcocorridos se ajustaban o no a eso que el historiador Eric Hobsbawm llamó hace muchas décadas en los años 60 bandidos sociales es decir si eran o no ladrones que le quitaban recursos a los ricos para distribuirlos entre los pobres ciertamente la imagen del jefe narco como benefactor de su pueblo tiene algún respaldo pero la compleja geografía de la economía ilegal de la que dependen impide que esos jefes desarrollen una política unitaria hacia el pueblo entre comillas o hacia los pobres pongo por caso el ejemplo conocido de Rafael Caro Quintero quien fuera el protagonista de muchos de esos corridos y que tenía fama de ser benefactor en su comunidad de la Noria y en la cabecera de su municipio Badiraguato Sinaloa donde pagó caminos fundó escuelas e introdujo servicios urbanos hasta aquí Caro Quintero se ajustaba hasta cierto punto a la figura del bandido social pero Caro era también dueño de una plantación de 544 hectáreas conocida como el búfalo en el vecino estado de Chihuahua donde sembraba marihuana con la veña o tolerancia aparente de la dirección federal de seguridad y del ejército ese rancho fue denunciado por un agente de la DEA Kiki Camarena y el piloto Alfredo Zavala quienes después fueron raptados torturados y asesinados en respuesta a este agravio la DEA presionó al ejército mexicano para que tomara posesión del rancho el búfalo y cuando eso sucedió se hizo público que la plantación del búfalo que la plantación del búfalo operaba con el trabajo cautivo de centenares de campesinos que habían sido contratados en estados lejanos supuestamente para la pizca de la manzana y que ahora vivían secuestrados por gente armada y obligados a trabajar sin poder salir del rancho es este un ejemplo entonces de una geografía de la violencia funcionalmente diferenciada porque Rafael Caro Quintero operaba como un Robin Hood en su propio municipio y como un explotador de cautivos o de esclavos podríamos decir en realidad en un territorio más distante paso ahora a otro caso para seguir pensando la relación entre la geografía de la economía ilegal y las formas comunitarias o anticomunitarias de la violencia los estudios etnográficos de las pandillas conocidas como maras en la sociedad de los en la ciudad de los ángeles california se han descrito como estructuras cuasi familiares que operan con una ideología entre comillas democrática o en comillas anárquica a su interior en el sentido de que aunque haya liderazgos no hay jefes fijos ni tampoco una cadena de mando burocratizada que los pandilleros tengan por fuerza que obedecer por cierto esto estoy hablando de los estudios tempranos sobre las maras en los ángeles de los años en 1990 ha evolucionado mucho cómo se organizan estas pandillas en vez la violencia se organizaba en torno de jales entre comillas trabajos o tareas que se van armando y desarmando de manera más o menos espontánea voluntaria y consensuada por otra parte la identidad cuasi familiar de estas pandillas hace que sea muy importante salir en defensa de cualquier miembro y también defender al propio barrio como la relación entre la pandilla y el barrio era básica las pandillas trataban de impedir que sus miembros robaran o violaran al interior del barrio de modo que estas pandillas distinguían tajantemente entre los que estaban adentro y los que estaban afuera tanto de la pandilla como del barrio los pandilleros se abocan se abocan a eso que llaman entre comillas la vida loca con desplantes de valor y de violencia pero también pueden ser empleados para realizar trabajos mandados por otra clase de organización más jerárquica y disciplinada como la de Caro Quintero en su momento por poner un caso por eso hay miembros de pandillas que terminan sirviendo a patrones que no tienen nada ni de democráticos ni de anárquicos la pandilla pasa entonces a ser una organización informal que ofrece un sentimiento de pertenencia acceso entre comillas a la vida loca y también un mecanismo para la autodefensa barrial o étnica hay que recordar por ejemplo que la palabra salvatrucha significa salvadoreño ponte abusado ponte trucha y se vuelve al menos en parte un instrumento de control sobre el barrio ejercido en última instancia desde afuera ahí encontramos de nuevo la convivencia de dos ideologías de reciprocidad contrastantes la hermandad de la pandilla y la lealtad al barrio por una parte y la ideología empresarial y jerárquica de eso que llamamos mafias o cárteles de la otra así la mara puede ser a la vez defensora y agresora del tejido social de su propio barrio es un ejemplo del tipo de articulaciones que importa describir para desarrollar una geografía de la violencia y para entender su compleja relación con eso que llamamos el tejido social paso por último a considerar mi tercer ejemplo de la compleja geografía social de la violencia que es el robo de las mujeres no existe todavía una historia de la práctica de robar mujeres en México mis consideraciones se limitan a algunos ejemplos del siglo XX para luego contrastar esa práctica digamos que tradicional con dos modalidades contemporáneas del robo de mujeres para comenzar a entender esta práctica es importante detenernos un momento en las prácticas matrimoniales que en su inicio le daban sentido una fórmula común de matrimonio tradicionalista en el campo mexicano del siglo XX tenía los siguientes elementos requería en primer lugar pagar una boda cara lo que significaba una carga económica para los padres de la novia así como también para los del novio al casarse la pareja se establecía de preferencia en el solar de los padres del novio colaboraba en el trabajo de las tierras del padre del novio y esperaba un día heredar de él un solar para construir su propia casa así como quizá también recibir una parcela estas costumbres llevaban a que las novias iniciaran su vida matrimonial muy sometidas a sus suegras la competencia entre madre y nuera por los favores del hijo o esposo era una experiencia común de los recién casados en el campo mexicano esa competencia ha sido también un factor en la formación de las subjetividades masculinas y femeninas de este país además como las bodas solían ser caras la joven pareja empezaba su vida matrimonial endeudada ya fuera con los padres del novio o de la novia o a veces también con algún patrón que sufragaba los costos de la boda así por ejemplo en el Yucatán de fines del siglo XIX los hacendados enequeneros acostumbraban pagar los gastos de la boda maya de sus trabajadores cargados con esa deuda la joven pareja se pasaba entonces a vivir en la hacienda ya en calidad de peones acasillados el hacendado tomaba entonces el lugar del padre del novio y la hacienda se convertía en el lugar en que la joven pareja volcaría su vida laboral frente a un sistema así la práctica del robo de la novia se convirtió en un recurso alternativo ya fuera para acelerar el matrimonio o para evitar el yugo de la deuda que imponía la boda tradicional robar la novia era además una salida viable para una joven pareja cuando las familias del novio y de la novia no se entendían en estos casos la víctima del robo de la novia no era la muchacha que estaba siendo robada ya que ella estaba de acuerdo con el esteretagema sino sus padres quienes perdían una hija sin ganar el reconocimiento social que les hubiera brindado una boda hecha con todas las de la ley como los agraviados eran los padres de la novia y no la novia los parientes del novio solían visitar a los padres de la novia después del robo para rogarles que perdonaran a sus hijos y que los aceptaran como marido y mujer algunas veces se hacían acompañar de algún mediador que usualmente era algún pariente común a ambas familias o en tiempo del estudio realizado por el antropólogo Paul Friedrich en la región Tarasca 1957 1958 alguno de los caciques del pueblo quien además de ser reconocido como un garante del orden local era también diestro en las fórmulas de cortesía Tarascas en esos mismos años el antropólogo Hugo Mutini observó en un poblado de Tlaxcala que en los casos de robo de novia que eran frecuentes tanto la familia del novio como la de la novia debían hacer alarde de enojos y molestias independientemente de sus sentimientos verdaderos porque de lo contrario estarían reconociendo tácitamente que no hubieran tenido dinero para pagar la boda en cualquier caso hasta aquí entonces la costumbre del robo de la novia aparece como una práctica más bien benigna que disminuía el peso del yugo de la generación de los padres sobre la de los novios pero la costumbre conocida como robo de novia tenía además otras modalidades que en términos legales podrían haber sido calificadas como secuestros y violaciones en este segundo tipo de robo de la novia algún joven que le había echado el ojo a una chica la secuestraba usualmente a punta de pistola y acompañado siempre de uno o más amigos para estar seguro de poderla someter entre todos se la llevaban a la casa de algún pariente el joven que pasaba de inmediato a violarla luego al igual que en los ejemplos consensuados del robo de novia el hecho no tardaba en hacerse público en casos así la presencia de un mediador para calmar los ánimos de los padres de la novia podía ser un recurso indispensable para disminuir la posibilidad de violencia y por eso los padres del novio entre comillas a veces le ofrecían dinero al cacique o al pariente mediador ya que su papel pacificador podría ser indispensable tanto en el caso descrito por Paul Friedrich de los Tarascos como en el de los campesinos nahuas de Tlaxcala descritos por Nutini los padres de estas hijas secuestradas y violadas con este estratagema tendían a conformarse al final con casarlas con sus violadores de modo que esta clase de secuestro frecuentemente terminaba también en la formación de un nuevo matrimonio o amaciato en otras palabras independientemente del consentimiento de la novia el final del robo de novia usualmente solía ser el mismo la pareja quedaba casada no es menos interesante reparar en el hecho de que estas dos formas de matrimonio se reconocían con un mismo nombre robo de la novia aun cuando en un caso la novia participara activamente en el plan de entre comillas ser robada y ese era el caso mayoritario por cierto en tanto que en el otro fuera sometida a punta de pistola la razón por la cual estas dos situaciones tan disímbolas podían ser consideradas como casos de una sola fórmula es decir robo de novia era como dijimos que las víctimas del robo eran los padres de la novia y no la novia por eso había que apaciguar a los padres de la novia y no tanto a la novia quien en última instancia podría ser sometida a golpes por su nuevo marido para sosegar a los padres de la novia se movilizaba la comunidad comenzando por los padres del novio cuya capacidad persuasiva se apoyaba en todo un entramado de interdependencias entre las familias de las comunidades rurales o sea en eso que llamamos el tejido social pero si la red de relaciones entre las dos familias resultaba ser insuficiente para persuadir a los padres de la novia de que entregaran a su hija allí también estaba la figura del mediador que podía ser uno de los caciques del pueblo y que haría lo que estuviera en sus manos por cimentar la paz entre las familias y evitar rencillas o incluso alguna vendetta por otra parte los padres de las novias solían en principio preferir que su hija se casara una vez consumada del robo porque temían que los rumores sobre su relación con el violador hicieran más difícil casarla después del robo en resumen la solución del conflicto desencadenado por el robo de la novia recaía en la independencia de las hijas en sus padres y en el lugar que ocupaban esos padres en un entramado de reciprocidades en una estructura y en una estructura de dominación comunitaria la trama social por la que hoy tanto suspiramos no ha sido siempre tan benevolente como la imaginamos y ha tenido muy frecuente tendido muy frecuentemente a sacrificar al débil en el altar de la armonía comunitaria pasemos por último a discutir la lógica actual del robo de mujeres lo primero que importa notar es que ni las mujeres ni los hombres jóvenes de hoy dependen al mismo grado de sus padres por lo cual si una chica quiere vivir o casarse con un muchacho puede juntarse incluso sin permiso de sus padres ni la intermediación de él y si la pareja no es aceptada puede también emigrar a veces con relativa facilidad por otra parte si un hombre rapta a una mujer a punta de pistola y la viola con la intención de vivir con ella habría que ver si el tejido comunitario de los pueblos de hoy sería suficientemente denso como para orillar a los padres de la hija raptada a plegarse al arreglo habría que ver también si un cacique sería o no aceptado como un mediador pero sobre todo estaría por verse si la mujer robada y violada o sus padres no preferirían huir de la comunidad o intentar llevar el caso a algún juzgado o bien si la joven no preferiría irse a vivir a los Estados Unidos o alguna ciudad fronteriza donde pudiera trabajar como asalariada y ser jefa eventual de su propia familia cuando consigue escapar de su raptor la mujer robada de hoy puede acceder a trabajos remunerados a veces tanto como el hombre que la pretende someter por otra parte la pareja que se quiera arrejuntar frecuentemente puede hacerlo sin la veña de sus padres porque suele depender menos de la herencia de alguna parcela ejidal como sucedía antes en los casos estudiados por Paul Friedrich en Michoacán y por Hugo Nutini en Tlaxcala a mediados del siglo XX por último hoy en día la falta de consentimiento de la mujer puede en algunos casos llegar a ser legalmente relevante por lo cual el muchacho violador puede terminar siendo un prófugo de la ley en principio al menos la decadencia de las economías campesinas la urbanización del campo y la integración de la mujer en los mercados laborales son factores que apuntarían a la desaparición de la práctica del robo de la novia en cualquiera de sus dos modalidades sin embargo como lo ha mostrado recientemente la antropóloga Adel Blasquez en una extraordinaria etnografía de la vida cotidiana de cultivadores de amapola en el municipio de Valiraguato Sinaloa existen regiones de México donde una porción significativa de las uniones entre hombre y mujer inicia con un robo la sobrevivencia de una práctica así que sonaría en principio como algo ya difícil de sostener nos habla de nueva cuenta de una geografía económica fragmentada donde la violencia juega un papel central tanto para construir límites comunitarios como para desgarrarlos el estudio de Blasquez explora justamente estos resortes Badiraguato como la mayoría de las zonas productoras de amapola y marihuana que solemos imaginar erróneamente como el punto de origen o la cuna del crimen organizado forma parte de una zona en que la dificultad de acceso se ha convertido en un recurso económico fundamental que es aprovechado principalmente por una clase de acaparadores conocidos localmente como pesados que tienen dinero suficiente como para prestarle a los campesinos cultivadoras de amapola y también la fuerza armada necesaria para defender los ranchos y proteger el movimiento de su producto Blasquez muestra que el aislamiento geográfico es un recurso clave para esta clase dominante de caciques que combina capital financiero poder coercitivo y capacidad de negociación con las autoridades municipales y estatales así como con las fuerzas armadas la violencia es un instrumento que sirve para construir garantizar y aún acentuar ese aislamiento geográfico el que dependen por igual los productores de armapola y los pesados que los explotan de hecho el aislamiento de la región no es tanto el resultado de una distancia física absoluta como de inversiones económicas que vienen apuntaladas por una geografía del miedo y de los riesgos que puedan asociarse a ingresar a un territorio desconocido de ese tipo una vez que se logra ese aislamiento el territorio se fracciona a partir de las fronteras entre ranchos que son siempre frágiles y que terminan siendo cuidados por los pesados de cada rancho y sus pistoleros en un contexto así el robo de mujer vuelve a ser no solo viable sino aún más violento de lo que era en el campo a mediados del siglo pasado porque mantener a una mujer adentro de la comunidad puede ser más difícil hoy que entonces y porque ni las mujeres ni los hombres de las comunidades que viven de una actividad ilícita como el cultivo de la amapola pueden recurrir a las autoridades para resolver conflictos surge entonces un neotradicionalismo matrimonial conocido en Batiraguato como la ley del monte caracterizado por una mayor extensión y uso de la violencia en el robo de las mujeres la ley del monte sería entonces un ejemplo de pseudo tradicionalismo que viene apuntalado menos por una moral comunitaria que por la economía de la violencia concluyo con algunos apuntes acerca de la desaparición de mujeres a diferencia del robo de novias la desaparición no culmina con la formación de una nueva pareja tanto el robo de novia a la antigüita como el robo neotradicional en lugares como Batiraguato suelen ser estrategias para someter a una mujer y especialmente a una mujer joven en edad reproductiva y anclarla en una vida en familia y son también prácticas que someten a las familias a un orden comunitario el tejido social era capaz de someter tanto a una mujer soltera como a su familia el fenómeno de la desaparición de mujeres en cambio no se monta sobre una interdependencia social y rasga y rompe la trama comunitaria de la familia que recibe la agresión todavía no alcanzamos a asimilar lo que significa desaparecer entre comillas a alguien ni lo que implica vivir en un país en que casi no hay un pueblo ni una ciudad que no tenga sus desaparecidos sabemos el conteo más reciente oficial de las comisiones en este sentido en México hay arribita de 95 mil desaparecidos desde el punto de vista de familiares y amigos una desaparición significa que no se puede pasar de la pérdida al duelo y sin el duelo deja de haber una línea clara entre la vida y la muerte por eso los familiares de un desaparecido no pueden regresar a una vida entre comillas normal parecen vivir en una emergencia perpetua donde por una por otra parte no pasa tampoco nada pues pasan días meses y años y el ser querido sigue sin aparecer ni vivo ni muerto sin que haya una reunión con el desaparecido no hay duelo posible y sin el duelo la vida deja de ser vida hay muchas consecuencias de una situación así y todas afectan el tejido social hay esposos que abandonan a sus esposas porque ellas les recuerdan diariamente al hijo o a la hija desaparecida y a su impotencia para recuperarla muchas veces la madre o el padre o la hermana o hermano de un desaparecido empieza poco a poco a sentirse invisibilizada siente que no puede hablar de lo que ha hecho en su día buscar a su pariente por ejemplo o deprimirse o tratar de perderse el interior de su propia mente porque el tema del ausente que se hace presente en la conversación o aún a través de la persona de su familiar doliente incomoda esa persona empieza entonces a sentir que ella misma desaparece este estado psicosocial tiene un efecto que se ha discutido poco que es que el vacío que asociamos con la desaparición se va extendiendo como una mancha el sufrimiento interminable provocado por la desaparición va creando círculos concéntricos de silencio unos hoyos en el tejido de la comunicación humana que están dejando a la sociedad mexicana como un queso suizo lleno de agujeros a diferencia del robo de mujer que usa la violencia para arraigar una mujer en una pareja y a esa pareja en una comunidad la desaparición usa la violencia para hacer hoyos expansivos en las familias y para dejarlas suspendidas en un limbo entre la vida y la muerte como en el caso de Caro Quintero que era benefactor en su rancho de Badiraguato y esclavócrata en el de Chihuahua las organizaciones violentas pueden robar mujeres para consolidar familias en un contexto y robarlas para destrozar familias y comunidades en otro y si no hacemos un esfuerzo por describir estudiar y entender esta clase de geografía no podremos comprender la dimensión política de nuestra violencia concluyo resumiendo un poco el trayecto que hemos recorrido resumiendo argumenté primero que la violencia de nuestra época no puede ser entendida desde una narrativa de la guerra contra las drogas porque las drogas son a la vez veneno y remedio y porque al ser imaginadas como el punto de origen del crimen las drogas se han convertido también en un chivo expiatorio en un falso culpable más bien nuestra violencia es un síntoma de un nuevo tipo de estado que aún no sabe o no ha querido nombrarse a sí mismo pero que no es ya un estado de bienestar sino que se caracteriza por una fórmula que se podría resumir en la sentencia mucha soberanía poca regulación del uso de la violencia pasé entonces a analizar la relación entre violencia y reciprocidad haciendo hincapié en tres puntos primero que cuando la violencia no tiene respuesta posible de parte de sus víctimas da pie a la formación de una nueva casta segundo que cuando la violencia encuentra una respuesta recíproca y simétrica se abre un espiral infinito como lo que se puede observar en la violencia entre pandillas urbanas por ejemplo y tercero que cuando hay asimetría en la violencia pero está constreñida espacialmente por la acción del estado se forman casicazgos me pareció importante preguntar cómo operan estas tres formas de reciprocidad negativa en el nuevo estado mexicano que se caracteriza por ser soberano pero por haberse descrendido de algunos elementos importantes de la administración pública y en especial las que se relacionan con la adjudicación de la justicia ante actos violentos en México para los que no son de acá los grados de impunidad ante la violencia son casi totales esos 95 mil y tantos casos de desapariciones ha habido me parece que la cifra eran 36 este casos procesados convictos por el crimen de desaparición 36 no 36 mil 36 este y las cifras para de impunidad respecto al homicidio son parecidas el siguiente momento de mi conferencia fue hacer notar que las economías ilícitas suelen articular territorios lejanos y que esa característica multilocal conlleva estrategias de reciprocidad o de violencia altamente diferenciadas la una de la otra por eso los grandes jefes de la mafia pueden ser entre comillas bandidos sociales en sus propios pueblos y esclavócratas en otras partes o simples hombres de negocios todavía en otras pueden robar a una mujer para vivir con ella o desaparecerla para destruir a su familia para siempre en otros ejemplos una pandilla que se identifica con su barrio puede ser también una organización depredadora de ese mismo barrio si termina pactando con otra clase de organización criminal concluí mi exposición con algunas ideas respecto del robo de mujeres y la desaparición forzada mostré que el rapto de novia que fue en un tiempo una estrategia digamos que tradicional no era una práctica que rompiera el tejido social sino que se recargaba precisamente en el famoso tejido social para obligar a una familia o a una mujer a aceptar un matrimonio sin embargo la pervivencia del robo de mujer hoy en territorios aislados pero por actos deliberados de violencia orientados a la construcción de una geografía del miedo implica más violencia en el acto del robo de mujeres que la que había antes por último tracé un contraste entre las prácticas tanto tradicionales como neotradicionalistas de robo de mujer con la de la desaparición forzada haciendo notar que el robo de mujer usa la violencia para arraigar a una mujer en una familia y una comunidad en tanto que la desaparición es utilizada para destruir familias y debilitar comunidades en otras palabras en mis comentarios de hoy inicié un esfuerzo por tratar de desarrollar una antropología o una sociología de nuestra violencia y espero que con estas ideas sobre reciprocidad y nuevo estado haya contribuido en algo a las discusiones que pueda haber entre ustedes sobre derechos humanos a lo largo de este diplomado muchas gracias muchas gracias doctor claudio deja una cantidad enorme de elementos para pensarse desde esto que tal vez podría llamar espero no equivocadamente una nueva expedición a la violencia recuperando las palabras de Santiago Genoves hace ya unos años y bueno yo más bien lo que daría sería la palabra a las personas que quisieran manifestar algún comentario o hacer alguna pregunta ya hay algunas personas que están aquí planteando sus preguntas y bueno pues no sé está por ejemplo nuestra compañera Vanessa Juárez Pizano y que te escribe dice tengo una duda a qué tipo de relaciones humanas podemos llamar comunidad lo pregunto porque me ha tocado grupos de personas que utilizan su poder de unir y apoyarse para formar una élite y decidir a quién validan y a qué personas dejan fuera de dicho grupo estableciendo también lo que es correcto e incorrecto en esta noción precisamente de la noción comunitaria que muchas veces también en México se tiende como a romantizar solamente o a encapsular en unas formas de convivencia y no sé si hay otra compañera que quiera manifestarse puede hacerlo oralmente abrir su micrófono y expresar alguna pregunta que considerará conveniente si no fuera así pues mientras podemos darle la palabra al doctor Claudio para que conteste a Vanessa por favor gracias Vanessa me parece excelente la observación y la pregunta porque es verdad como acaba de decir Eduardo que la palabra comunidad tiene entre nosotros siempre una digamos un valor positivo cuando desde un punto de vista digamos rigurosamente sociológico no tendría por qué ser ni positivo ni negativo digamos podría ser positivo o negativo la idea de comunidad en el pensamiento sociológico clásico tiene que ver con una idea como una totalidad en la que las partes están se relacionan la una con la otra a partir de su situación en esa totalidad ¿no? entonces la comunidad da una idea de pertenencia uno pertenece a una comunidad lo que puede perfectamente significar que hayan y los hay casos como el que usted menciona es decir una comunidad llega se define se define junto con una serie de desigualdades este y pertenecer a esa comunidad significa pertenecer a esas desigualdades ahora la desigualdad casi siempre en las ideas comunitarias la desigualdad es se basa en una idea por lo menos o en un ideal de complementariedad entonces puede haber mucha desigualdad puede haber mucha dominación pero esa dominación en la ideología de la comunidad normalmente está planteada como una interdependencia y no simplemente como una extorsión el ejemplo de las relaciones hombre y mujer en las comunidades esas rurales sobre las que estaba hablando a mediados del siglo pasado o antes en México y en toda América Latina en el campo había una idea digamos de que el hombre y la mujer eran complementarios pero al mismo tiempo había una dominación clara de las mujeres y que se nota mucho en toda esta discusión sobre el robo de mujeres si uno ve las ideas comunitarias por ejemplo clásicas de castas por ejemplo en la India que es usado tantas veces como el ejemplo de una sociedad de castas aunque en América también las ha habido de las sociedades de casta la ideología de casta usualmente se funda en una idea de complementariedad por ejemplo no sé lo que llaman las barnas en el hinduismo o sea una imagen de las castas como parecida en la comunidad es como un cuerpo y cada casta representa un pedazo de ese cuerpo los brahmanes por ejemplo se identifican con la cabeza o los campesinos los guerreros con los brazos los campesinos con las piernas entonces hay desigualdad en la idea comunitaria pero hay también una ideología de complementariedad y es esa ideología de complementariedad la que normalmente le da su acepción positiva a la idea de comunidad me parece que hoy día que estamos ante comunidades que están siendo destrozadas por un lado otras comunidades que están siendo formadas o creadas debemos de pensar el tema comunitario con una mirada muy detallada y a veces con una cierta mirada crítica porque a veces están peleadas las ideas comunitarias con ciertos derechos humanos muchas gracias doctor Alicia Raquel Escobar Moscoso pregunta ¿cuáles serían los elementos ontológicos y sociológicos de la violencia como instrumento de legitimación y control social en el siglo XXI? eso nos pregunta nuestra compañera Alicia repito ¿cuáles serían los elementos ontológicos y sociológicos de la violencia como instrumento de legitimación y control social en el siglo XXI? no sé si nos quiere hacer yo pienso Alicia que esa pregunta probablemente estarán ustedes bregando con ella durante a lo largo de todo su diplomado porque es la gran pregunta con la que todos estamos bregando ¿no? este yo la parte ontológica de la pregunta no la puedo responder muy bien porque no sé mucho de ontología y mi formación filosófica es bastante moteada no muy buena pero la parte sociológica está claro que la violencia busca al imponerse aparentemente se legitima es un poco como el escudo ese de Chile los chilenos por la razón o la fuerza si no si no puedes convencer a alguien puedes tal vez someterlo y o someterla o someterlo y al someterlo aparentemente tienes razón es decir pero esa digamos el poder coercitivo normalmente al poder coercitivo normalmente no se le atribuye por lo menos íntimamente y a veces a nivel de rumor o a nivel de de sí de discusión más íntima no se le atribuye normalmente legitimidad para eso casi siempre necesita venir con un extra es decir viene la violencia y viene un un suplemento digamos ideológico o algún acto entre comillas digamos benéfico de beneficencia que ayude a darle cierta legitimidad a la violencia pura en los ejemplos esos que que vi sobre lo que llamaba reciprocidad negativa asimétrica hay algunas pistas porque el por ejemplo en en la época del del boom del caucho en Sudamérica este muy al principio del siglo XX y al final del siglo XIX ese ese boom del caucho se se llevó a cabo con una tremenda violencia en toda la región amazónica en la Amazonas peruana en Brasil en la Amazonas colombiana este una tremenda violencia hacia las poblaciones indígenas que habitaban en esas en esas selvas pero la cuando ves las descripciones de cómo operaban los caucheros a la hora de entrar por ejemplo a un a una comunidad indígena que iban a someter y obligar a trabajar en el caucho este lo que ves es entran someten con violencia y luego distribuyen un pequeño regalo ¿no? o sea por ejemplo hachas o machetes en esa época esas comunidades no tenían esa clase de instrumentos eran valorados entonces les daban un regalo y ese regalo entre comillas se convertía en la deuda de las de los comunidades indígenas que habían sido sometidas entonces ellos ya le debían algo a la gente que los había sometido y tenían que trabajar básicamente digamos por fuerza como peones endeudados más o menos parecido a la esclavitud digamos debido a que tenían esa deuda entonces creo que cuando vemos miramos queremos entender digamos sociológicamente cómo se usa la violencia en procesos de control social y legitimación que es tu pregunta hay que ver cómo se suplementa un poco la violencia con algunos otros actos que le dan alguna base de legitimidad por ejemplo un don un regalo una concesión un acto supuestamente este de afecto posterior a una violación un asesinato etcétera muchas gracias voy a leer dos preguntas que hacen aquí nuestros compañeros y compañeras y posteriormente darle la palabra nuevamente a Vanessa y con eso estaríamos cerrando este diálogo que muy generosamente nos permite el doctor Claudio y dice Cuauhtémoc Arturo López Casillas gracias por la exposición muy interesante muy interesante y se queda uno con ganas ya de leer el libro anunciado y de pronta publicación solo quiero observar que para mí el neoestado es un ente necesariamente globalizado el desgarre del tejido social en México tiene su espejo allá en los Estados Unidos y creo que las soluciones deben también ser vistas y construidas de manera global bajo el enfoque de derechos humanos dice Cuauhtémoc me voy a permitir leer lo que dice Jennifer Paola Villarrojas dice buenas tardes quisiera pedir un poco más que ampliara sobre el lugar de las cárceles en las relaciones de reciprocidad negativa dice también en Colombia grupos guerrilleros suelen hablar de que al Estado le quedó grande la nación ahora nos plantea que son Estados con mucha suberanía y quisiera saber cuáles son las relaciones posibles allí por otra parte quisiera comentar sobre las mujeres que entran en ese robo de mujeres y quienes no están allí sus lugares de enunciación implican una agonización de la violencia con mayor sufrimiento por ejemplo las mujeres negras transvestis trans y con discapacidad con relación al anterior remarca la desaparición y en clave del nuevo Estado estaría también presente la discapacitación mutilar los ojos por ejemplo y la tortura desde la violencia sexual contra nosotras eso dice nuestra compañera Jennifer no sé si tiene algunos comentarios doctor y después le doy la palabra primero primero agregar agradecer las preguntas y los comentarios porque son para mí parte de una tarea colectiva de la que considero que formo parte y que formamos parte y creo que hay mucho mucho trabajo mucho que entender todavía en todo esto a la primera el primer comentario sobre la globalización y sobre la importancia de digamos el trabajo transnacional e internacional para entender todo este fenómeno que o estos fenómenos que discutí hoy estoy totalmente de acuerdo es decir estamos hablando de una época del mundo en que nuestra economía está realmente es una economía que siempre en todos los casos independientemente de que país vivas la economía trasciende los límites del país o sea a veces usamos para eso la palabra globalización que a veces no es tan exacta o sea no siempre es que todos los productos vengan de todo el mundo que todo el mundo esté tan conectado pero sí en todos los casos sí se puede hablar de globalización en el sentido de que el mundo sí está interconectado profundamente interconectado y que no hay ninguna economía no hay ya ninguna posibilidad digamos de imaginar una economía nacional realmente este no hay esa posibilidad en ninguno de nuestros países desde luego entonces eso lo que implica es que todos estos problemas tienen una dimensión que rebasa los límites del país y del estado nacional en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que para realmente hacerle frente a estos problemas necesita uno estar funcionando tanto a nivel digamos de política local nacional como de una política internacional y en ese sentido los derechos humanos creo que han sido como una cierta vanguardia en ese sentido en cierto internacionalismo cierto reconocimiento de la necesidad de definir una serie de cosas desde un punto de vista internacional y global al mismo tiempo es también indudable que estamos viviendo un momento de digamos reactivo ante la globalización y en que se están llegando a ciertos digamos límites al momento más expansivo de la globalización estamos viendo una reactivación de la regionalización se está viendo eso un poco en la tensión de los Estados Unidos con China se está viendo en este momento en la guerra en Ucrania con con el cierre de filas de Europa frente a Rusia y al mismo tiempo el apoyo de los rusos de los chinos a Rusia etcétera entonces estamos estamos en un momento en que hay una especie de reactivación muy fuerte del planteamiento nacional por eso hay tanta obsesión con la soberanía con una situación que me parece ya irrenunciable que es que ninguna economía es contenible dentro de un país entonces la globalización ya es un hecho del que no podemos al que no vamos a poder renunciar al que estamos condenados y muchos de los problemas centrales del mundo en este momento no son nacionales nombrar digamos simplemente el problema ambiental verdad del problema del clima y todo eso que es un problema mundial que tiene que enfrentarse de manera mundial o el tema de la pandemia que es otro ejemplo de salud que simplemente no es contenible a nivel nacional las comentarios de Paola de Colombia me parecen sumamente importantes porque Colombia ha sido yo creo un poco conceptualmente y analíticamente la vanguardia en toda esta clase de problemas temáticas como la que me traté hoy y con la situación en general que vive México desde hace unos 30 años para acá Colombia tenía una relación una situación de violencias que tienen mucha semejanza y muchas analogías con las de México y tuvo unas ciencias sociales unas humanidades unas artes que se abocaron a pensar estos temas desde mucho antes de que empezáramos a pensarlos en México en ese sentido creo que hay allí Colombia ha sido una especie de hermano mayor o hermana mayor desde un punto de vista de pensamiento en este tema creo al mismo tiempo que por ejemplo este tema de la guerrilla si es un poco distinto en el caso mexicano es decir por lo que entiendo en el caso colombiano el estado colombiano realmente no tenía mucho control sobre una parte bastante significativa de su territorio a lo largo del siglo XX eso no es el caso en México México tiene creo como Colombia un estado ha tenido históricamente un estado bastante débil al igual que Colombia pero sin esa situación de grandes territorios que no estaban militarmente controlados en el caso mexicano no hay realmente ningún tipo de contrafuerza a las fuerzas armadas que sea realmente significativo lo que las fuerzas armadas en México no están logrando hacer es reducir es decir regular la violencia no están logrando por ejemplo ser policía o no están logrando por ejemplo realmente impartir justicia como se vio en estas citas del libro que mencioné de Daniela Rea y Pablo Ferri dos periodistas que hicieron un libro muy interesante aquí en cárceles pero en cárceles militares ahorita voy a la pregunta sobre las cárceles que está bien muy importante en cárceles militares entrevistando a militares que estaban presos están presos por haber ajusticiado a gente en esta guerra del narco y no hay no hay realmente un problema de control desde un punto de vista militar el problema de control tiene que ver con la regulación de la economía de las economías informales de las economías ilícitas eso no lo ha podido hacer las fuerzas armadas por ningún motivo ahí hay cierto contraste interesante me parece con el caso con la historia moderna colombiana y por último la pregunta sobre las cárceles este lo de las cárceles es interesantísimo y muy muy importante aquí en México ha habido un par de antropólogas y antropólogos sociólogo que ha hecho que han hecho este trabajos realmente importantes etnográficos en cárceles Elena Zahola un antropólogo que lleva como 30 años trabajando en cárceles este Víctor se me acabe su su apellido me acuerdo que hizo unos estudios sobre cárceles realmente extraordinarios que publicó la UNAM hace una veintena de años ya está claro que las cárceles se han convertido en en un espacio no sólo de violencia sino como de de reconfiguración de la organización de la violencia fundamentales en México desde luego y en Estados Unidos también entonces eso se nota por ejemplo en una cosa que ha surgido mucho en México en los últimos como veinte años más o menos veinte años un poco más que han sido las matanzas en las cárceles que hay muchas en toda América Latina que y que en México antes no no eran una cosa tan común que de pronto hubiera como en la cárcel de Apodaca hace como diez años este que le mataron a cuarenta y tanto cuarenta y tantas personas en la cárcel de Acapulco veinte personas en la cárcel de Matamoros quince personas en Topo Chico cincuenta y tantas personas y uno se pone a ver y son matanzas y matanzas si uno se pone a estudiar detalladamente esas matanzas casi todas creo que casi todas por lo menos las que yo he visto son matanzas que se dan en momentos en que hay un una guerra o un pleito entre las organizaciones afuera por ejemplo la la matanza de Topo Chico es que creo que es la más grande que había hasta ahora en México se dio en un momento en que había un sisma entre dos facciones de los Z que controlaban esa cárcel y entonces entre las dos facciones adentro de la cárcel se mataron para que una eliminara a la otra en otros casos en Matamoros por ejemplo que hubo una matanza así se dio en un momento en que se estaban matando dos grupos del cartel del Golfo unos que se llamaban Los Rojos y otros que se llamaban Los Metros y así entonces lo que lo que estamos empezando a entender en las cárceles es que las cárceles son sistemas de control están todas controladas por lo menos tal vez menos las de alta seguridad según la la etnografía de de Elena Saola todas las cárceles estatales en México que son la gran mayoría están controladas por mafias todas y algunas las de alta seguridad que son unas poquitas este no tienen otros problemas no están tienen una una impronta muy fuerte de vota muy fuerte del Estado no pero las que están controladas que son la mayoría están reflejando el sistema mafioso de afuera y lo están potenciando la cárcel misma se convierte en una especie de espacio de sometimiento extorsión desde luego extorsión muy diferenciada además en contra las mujeres de los familiares de los presos quedan muchísimo más afectadas que los hombres como mostró Catalina Pérez Correa que ha hecho un estudio excelente sobre esto entonces de alguna manera las cárceles son un espacio fundamental por lo menos en la situación mexicana actual para entender el Estado porque el Estado no controla muy directamente la mayoría de ellas este pero al mismo tiempo tienen una función desde el punto de vista del nuevo Estado y por eso sí deberíamos fijarnos en ellas muchas gracias doctor Claudio y bueno le doy brevemente la palabra a nuestra compañera Vanessa para que con su intervención vayamos cerrando esta sesión si quiere abrir su micrófono Vanessa por favor no la escuchamos no, no se escucha Vanessa nos va a escribir sus planteamientos antes de darle la palabra nada más bueno de lo que escriba Vanessa creo que dentro de toda la cantidad de cosas que nos ha planteado doctor Claudio pues se van poniendo muchas preguntas ante este nuevo Estado también tendríamos que pensar si hay un nuevo Estado cuáles tendrían que ser las narrativas de cara al mundo de los derechos humanos para ir generando contrapesos para ir generando contrapoderes cuáles tendrían que ser los horizontes institucionales que podríamos estar imaginando para pensar también otra vez en términos de contrapesos y bueno no caer en la ilusión o el error precisamente de imaginar que estamos ante un Estado como el que se había imaginado se iba a construir después de la Revolución creo que ahí hay una gran cantidad de preguntas frente a este gravísimo fenómeno que en palabras del doctor Lómitz se va planteando como la autonomía de los violentos o de la violación y que no sé si sea una autonomía o sea una soberanía ya casi entonces bueno procedo nada más entonces a leer lo que pregunta Vanessa dice cuál es el lugar de las autodefensas ante la espiral de violencia o de la autodefensa ante la espiral de violencia y cómo puedo saber que me estoy sumando a esa espiral de violencia desde mi enojo ante la injusticia Sí otra vez una gran pregunta espero que se entienda que cualquier respuesta que dé es se debe entender creo como parte una contribución a una discusión entre todas y entre todos y no como una especie de sentencia porque no tengo las respuestas para ninguna de las preguntas sino tal vez trato a veces de ampliarlas o agregarle algún elemento a la a la pregunta como parte de una contribución me parece que es fundamental entender para mí ha sido fundamental entender que estamos ante un problema que no se puede encarar sino colectivamente este y me refiero no únicamente al aspecto político de los problemas sino incluso al aspecto intelectual al aspecto de de nuestra capacidad de comprender ante qué estamos me parece que un primer paso necesario es un paso colectivista y un poco de cierta humildad respecto de lo que cada uno puede aportar porque estamos ante algo muy muy grande y ante algo de una enorme dificultad que nos plantea enormes dificultades entonces creo que el diálogo los esfuerzos comunes son realmente a donde sin eso no hay posibilidad de nada me parece entonces contesto a esto que que pregunta Vanessa en ese en ese espíritu ha habido es muy difícil me parece contestar esta pregunta ¿por qué? porque en México sí que hay una tradición fuerte de algo así como autodefensa no no en todos los países lo hay pero en México hay mucha tradición en este sentido y en los en el proceso digamos de violencia en los últimos 30 años hemos visto casos específicos en que poblaciones se levantan en contra de una organización criminal que esas organizaciones criminales viven normalmente son extractivistas no 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 se limita a al comercio de de una droga ¿no? como muchos de los ejemplos que di en 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 mis comentarios de hoy ¿no? no se limitan a al tráfico de heroína o al tráfico de la marihuana ni nada de eso sino que normalmente pues pasan a la ganadería o al este a la explotación de un bosque a la explotación de una mina este al tráfico de migrantes etcétera etcétera ¿no? es decir a una serie de múltiple muy flexible de negocios entonces ante esa digamos tendencia extractivista de estas de estos movimientos armados ha habido mucha autodefensa y muchas de esas autodefensas han sido bastante exitosas en en sus en 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 lo suyo ¿no? Algunos de esos ejemplos comenzaron en comunidades indígenas y algunos de los ejemplos posteriores como por ejemplo los casos de las llamadas autodefensas en Michoacán que con comunidades rancheras en la tierra caliente al principio estaban imitando comunidades indígenas como Cherán por ejemplo o como comunidades de la costa del pacífico michoacanas es importante y esto tiene que ver creo con algo que se dijo antes sobre la globalización es importante notar que todos estos movimientos de autodefensa o muchos de ellos en México han sido también movimientos transnacionales es decir han articulado una comunidad local con una población migrante frecuentemente una población migrante en los Estados Unidos eso es también bastante importante porque hay veces en que la prensa en México retrata los procesos de autodefensa como si estuvieran limitados a una comunidad local cuando en realidad una muy buena parte de los procesos sociales de resistencia son también transnacionales y eso es bien importante verlo habiendo dicho eso creo mi impresión es que en México se tiende a hablar mucho como de crisis del Estado y no suficiente como crisis comunitaria entonces cuando tú ves lo que ha sucedido en los movimientos de autodefensa se nota también mucha crisis comunitaria por ejemplo mucha paranoia de infiltración posibilidades de que un movimiento de autodefensa en realidad esté representando los intereses de un por ejemplo de un entre comillas un cártel alternativo al que está dominando allí o que son una especie de caballo de Troya para el gobierno para el gobierno del Estado para el gobierno federal etcétera hay mucha angustia en torno de la capacidad digamos de mantener cierta pureza comunitaria y yo creo que la razón de esa angustia es que la comunidad es una entidad muy idealizada algo que que mencionó Eduardo al principio de nuestra conversación ahora en la en la tarde por lo cual me parece que estamos como en un verdadero en un verdadero dilema porque creo que no hay mucha de otra sino no necesariamente autodefensa pero digamos procesos de autoorganización del tipo que sea ¿no? son completamente fundamentales ¿verdad? se nota por ejemplo en el tema de los desaparecidos las desaparecidas los colectivos de familiares desaparecidos que han sido armados mayoritariamente por mujeres aunque hay también muchos hombres en ellos este se han convertido en un movimiento social absolutamente fundamental en el México contemporáneo y de una enorme enorme fuerza y así como ese movimiento los hay otros entonces pienso que digamos sin ser una persona con una idea política tan clara porque no lo soy creo que digamos los procesos de autoorganización autodefensa movimientos de sociedad social civil todo eso son fundamentales y al mismo tiempo no debemos tampoco de 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 dejar de saber que hay subyacente una cierta angustia respecto a nuestras capacidades comunitarias hoy pues doctor con estas palabras suyas que el tiempo que nos ha dispensado a lo largo de casi dos horas pues yo le agradezco profundamente que haya compartido tantas cosas que nos ponen de cara a una situación muy grave podemos tratar tal vez como distópica en este momento de la humanidad seguramente ha habido muchos momentos complicados difíciles complejos a lo largo de la historia pero este creo que plantea desafíos muy importantes de corte intelectual de acción colectiva de recuperar la importancia de lo colectivo usted mencionaba algo muy importante como este movimiento de las personas de los familiares que han sido que están movilizándose para encontrar a sus familias desaparecidos entonces los movimientos de víctimas seguramente pues constituyen un asidero ético a partir del cual podríamos estar reconfigurando una opción de un nosotros que se pueda movilizar entonces bueno yo le agradezco en todo lo que vale este tiempo que nos ha regalado que nos ha dado y de parte del instituto de derechos humanos y la ciudad curia pues quedamos en deuda siempre con usted ¿no? al contrario muchísimas gracias Eduardo muchísimas gracias a todos mucha suerte en el curso y en las discusiones que venideras muchas gracias doctor y a los compañeros estudiantes de este diplomado nos vamos a encontrar ya en 13 minutos para iniciar la presentación del equipo y de ustedes mismos y mismas y comenzar pues con este diplomado y al resto de nuestras personas que se de las personas que se conectaron y estuvieron presentes a lo largo de esta sesión pues les agradecemos su participación y bueno esperamos que haya sido de su interés estas valiosas palabras del doctor Mendes muchas gracias y nos encontramos muy pronto muchas gracias hasta luego